¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Line, chicos Y estamos en No te pases de la raya, madre mía Cuánto tiempo, vale Empezamos mal, empezamos mal, no, no, no Empezamos bien, ahí va, ahí, 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 ahí Vale, no hemos muerto, pero bueno Vale, hace un montón que no juego Este modo de juego, pero bueno, va Me noto con ganas, chicos Yo pienso que sí, que vamos a ganar, que vamos a ganar Yo pienso que sí, pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás, compi? Mierda, me van a cerrar, me van a cerrar Y lo sabes Pues no, porque yo hago así, ¡pam! Y salgo por aquí, ¡ololol! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿La hemos liado, compañero? Vale, vale Vamos por aquí ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Vale Algo malo tenía que pasar Porque me he hecho ahí un lío A ver si paso, vale, vale, vamos a coger La línea, ahí, la línea esta El nitro que hay aquí Vale, y este compañero Se ha ido por ahí arriba, vale, vale Venga Te la has llevado puesta, compi Vale Eh, cinco, 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 cinco Todos cinco Mmm, mola, mola O sea, que he matado a uno que tenía seis ¡Oh, vámonos! ¡Venga! ¡Oh, la, la, la! ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Cómo odio que pase eso, tío? ¿Cómo lo odio? Vale, vamos a ver Hacemos un poquito el caballito Y al roseta me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Sí, me lo he llevado Vale, 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 compañero Cuatro, 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 cuatro Vale, vamos aquí de cuatro en cuatro Va a salir uno por allí Mmm, y se lo va a llevar puesto Se lo va a llevar puesto ¡Aaah! Sí, se lo lleva puesto Vale, vale, vale El rosita este no No, no, vale, vale Pero va a salir el verde de allí Y se, también se lo va a llevar puesto Se lo va a llevar puesto Vale Lo dejamos encerradito Mmm, no Se ha salido, ¿no? ¡Buah! ¡Qué chorro ha tenido, chaval! Bueno, vale, vale, vale Yo creo que podemos ganar, chicos Yo, yo creo que sí A ver, el rosa, el rosa, el rosa Encerrado Vale, el rosa está encerrado Una muerte más para mí Vale, y el verde El verde A ver, a ver, a ver Dónde caes, a ver dónde caes Bien Encerrado Encerrado, ¿no? Vale, vale Mmm, vale Matado Vale, naranja también ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué matanza estoy haciendo aquí? ¿Qué matanza, tú? ¡Eh, eh! Espera, cuidado, cuidado Que me choco conmigo mismo A ver, el naranjita por aquí Venga, a ver Se me ha escapado, en realidad Vale, vale, vale ¡Hala! Ha puesto... Sí, la verdad que me ha matado Pero bien, bien, bien Vale, vamos a ver Vamos a ver Porque yo llevo tres, tío Mierda Muerto ¡Ja, ja, ja! Te la lleva puesta, compi Madre mía Si es que se la lleva puesta Vale Eh, yo tengo tres El verde también tiene tres Así que vamos a matarlo un poquito ¿No, chicos? Vale ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía De la que me he librado, compi Iba a matarlo yo Pero se me han puesto las cosas del revés Vale, se ha suicidado Vale El rosa se ha ido A freír el espárrafo un poquito Quedamos naranjita Y verde Vale, 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 vale No, no, o sea No, no Ahí no llegaba A ver, hay que tener cuidado Porque el verde me la puede liar En cualquier momento En realidad El tío siempre sale ahí todo flojito Así que vamos a hacerle así Así Y así Vale, vale Se la hemos hecho perfecta, chicos Perfecta Se la hemos hecho muy, muy, muy bien Vale, va a salir ahora El naranja El verde El verde El naranja Uno de los dos va a morir Uno de los dos va a morir Porque lo voy a hacer así Venga Y era ¡Oh, que tenía salto, tío! Tenía un saltito Vale, quedamos naranja Yo Vale Saltamos Y ahora él va a salir por aquel tubo Vas a morir, compañero Venga ¡Vámonos! Vale, vale, vale Uno, dos Uno, dos, chicos Estoy en racha de bajas Vale Tenemos que pillarlo otra vez Vale, va a salir por aquel tubo Vamos a intentar Ya no llego, ya no llego Me la estoy jugando a mil Me la estoy jugando a mil Me la estoy jugando a mil Tiene el nitro acordados Vale Ha sabido utilizarlo Bueno, a medias Vale, no la ha pillado Lo que pasa es que va a salir antes que yo Le hacemos el recorte Le hacemos el recorte ¡Venga, compi! ¡Rondita ganada, chicos! Y así de pan Vamos con la segunda ronda Vale, chicos Ya estamos aquí Así Tiene que ser rapidito Venga, venga, venga Un vídeo que diga Buah, pedazo de vídeo Bueno, no lo habéis visto Pero me he hecho diez bajas ¿Vale? He muerto tres veces O sea que Muy, muy buena esa, ¿eh? Pero bueno, va Vamos ya Me tengo que hacer ahora Once, por lo menos No creo O sea, no creo La anterior ronda ha sido muy buena No creo que me haga tantas Pero bueno Nosotros lo intentaremos, chicos Me la he liado Me la he liado Naranja me la he liado Me la he liado Sí, sí, sí Me la he liado Vale, pero no pasa nada No pasa nada Y encima Nada, nada Encima nada Encima nada Encima nada De este modo Sí, que me caigo de la silla, chicos Espera Vale, vale Ya me estaba sentando bien Que estaba mal sentado Y por eso muerto, ¿vale? Segurísimo Es que segurísimo A ver El rosita, el rosita Me la va a liar Me la va a liar El rosa Me la va a liar Vale, vale Vamos a por el verde Que está en pausa Vale, a por el verde A por el verde A por el verde A por el verde ¿Qué ha pasado? Que se ha parado, tío Se ha ido, tío El desgraciado Pero no te vayas Que te va a matar Vale, encima creo que El que me ha matado Antes era el verde Vale, este hace un pequeño saltito Ya nos conocemos un poquito Como... Venga Pero tío Es que Si ya sabéis que voy a ir a por ti, tío No vayas así, ¿no? O sea No sé Tampoco te metas por el tubo Tiene un poco de picardía Pero bueno, vale No, no O sea Chicos La gente está así, ¿vale? Mira, ahora naranja Y sí, 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 sí No, no Porque prefiero esto Prefiero esto Que lo estaba buscando Que no lo he utilizado En esta partida, tío Vamos a utilizarlo Uy, va Pedazo de salto, tú Vale Mira, por aquí viene el naranja El rosa que diga ¡Venga a tu casa! Se la lleva puesta Pero ¿Cómo que se ha suicidado? ¿Se lo ha matado? ¿Cómo que se ha suicidado, tío? ¿Se lo ha matado? Vale Está por aquí el naranja Vale ¿Vas a salir otra vez por ahí? ¿En serio? ¿En serio vas a salir? ¡Uy! Me la he jugado, eh Casi me doy con mi línea Venga, venga Vale, vale, vale Venga, muerto Muerto, muerto, chicos Muerto, muerto Creo que estoy a una De racha de bajas Pero también deberíamos ir a empezar A ir por el rosa Vale, así que Vamos a ir por el rosa un poco ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, 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 vale ¡Madre mía, chicos! Pero esa me la he jugado a mil Esa me la he jugado bastante Pero bueno Voy a coger el nitrato este El nitrato de qué? De potasio, ¿no? Va, voy a hacer una locura Voy a pegar aquí el nitro ¡Oh! Dije que sí, hombre A ver, no me ha valido de nada Pero aquí ha quedado guapo Es que ha quedado ahí Que dices Que ¡Proplayer! Madre mía Esa me la he llevado a puerta, ¿eh? Me la he llevado a puerta, chicos Esa me la he llevado a puerta Pero bueno Vamos a coger el No, 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 no Espérate que hay un nitro por aquí De todas formas Deberíamos ir a por el rosita, ¿eh? Deberíamos ir a por el rosa Que tiene cuatro Y se acaba de cargar naranja Y quedamos Él y yo Él y yo Yo y él Vale, vale Vamos a hacerlo con tranquilidad, chicos No tengo ninguna prisa Yo quiero que me se meta un tubo Y cuando se meta un tubo Venga a tu casa Sí, venga a tu casa Madre mía, me ha dado con el cadáver Me ha puesto Me ha dado, tío Pero bueno A ver Por favor, quítate, 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 quítate Uf, uf Me la he jugado a mí Me la he jugado a mí Vale Hay por aquí Un nitrazo No, lo voy a llamar nitrato de potasio Que en realidad no sé qué es el nitrato de potasio Pero bueno El nitrato de potasio Vale Eh, eh, eh Que me la lío Que me la lío yo a mí mismo Mira Vamos a hacer una cosita Es una locura Pero voy a hacer Voy a intentar No, pero es que, tío Si no viene a matarme O sea, tienes menos vidas que yo Y no vienes a matarme, tío Tienes que jugar al ataque Vale Te has metido por ahí O sea, te metes por aquí, chico Vale Por ahí Hacemos Ah, no, no Se ha salido Se ha salido Pegamos el nitro Venga a tu casa Y yo también Yo no Venga Dos muertecitas Vale, chicos Perfecto Perfecto Vamos a hacer otra vez El este No, ahora no ha salido A ver Voy todo el rato No, no, no Todo el rato por arriba No, eso no sale muy bien A ver, a ver Vale Está, está aquí Está aquí Está saliendo el tubo ahora ¿Cómo se la podemos liar? Pues mira Yo voy a ir recto No, ya no me da tiempo Que no, que no, que no No, no me da tiempo Además tenía el nitro Vamos a... No, ostras Que rápido va Va más rápido que yo Va a girar, va a girar, va a girar Vale Vas a salir del tubo Ahora sí que te pillo, chaval No, pues no, eh Tío, pero ¿Cómo puedo ir más rápido que yo? Vale Vas a girar, vas a girar Y yo a tope Me ha girado hacia el otro lado, eh Ahora sí que lo ha hecho bien Ahora sí que lo ha hecho bien Vale Vamos a llegar antes que él Vamos a... No Me ha rebotado la moto Madre mía Espérate, espérate, espérate Vale Ahora sí Ahora sí Se lo hacemos por aquí Por aquí Y por aquí Vale Díguese, hombre Estás ensañado Estás ensañándote Con Billets Pues sí, chicos Pues sí Estoy ensañado Me cae mal, tío Que no, broma Si no lo conozco Igual me cae mal Vale Quedan tres segunditos Así que vamos a volar un poco Me doy la vuelta ¡Buah! Cámara final ¡Po guapa! Me he chocado ahí Como que perdedor ¿Cómo? ¿Qué perdedor? A ver Que no me ha quedado a mí muy claro Que me han dado a mí menos dinero Eh... Perdedor Y he ganado Muy bien GTA Muy bien O sea, ¿cómo va esto? ¿Ya se ha vuelto a riar, tío? O sea, pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Es que no lo entiendo eso, eh He ganado Me han dado el este Pero me ha puesto perdedor Madre mía El GTA Buah De verdad Está roto Está roto el GTA Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós!